¿Conocés los programas para la generación de empleo en la provincia del Chaco? El programa Empleo Diversidad Chaco tiene como objetivo la inclusión de personas de identidades no binarias en el empleo formal privado, aportando hasta 45.000 pesos por mes durante dos años por cada persona contratada por una empresa privada. Seguimos por el camino correcto. Chaco, gobierno de todos.